¡Roger! ¿Cómo que huelo mal que no me acerque? ¿Que me bañe, dices? Vale, vale, Roger, ¿eh? Ya verás, no te voy a compartir mi bañera Tú ríete ahora, tú ríete, vas a ver ¡No, no, no! ¡Ahora no digas que lo sientes! ¡Ahora no digas que lo sientes! Me voy a bañar justo aquí ¡Ah! ¡Qué calentita está esta agua! ¡Eh, Roger! ¿Has visto? Para que luego digas que huelo, ¡mira cómo me baño! ¡Ah! El día de hoy vamos a estar probando TikToks para ver si son ciertos o no, si funcionan o son taures que nos quieren engañar Pero antes, ¿le has dado like a este vídeo? ¿Te has suscrito? ¡Vale, vale! Si es que sí, yo le he dicho, mira ¡Nada! ¡Bienvenido chicos y chicas! ¿Cómo estás? Tienes que estar muy bien porque si no, mira, yo no te digo nada, ¿eh? Mira lo que estás viendo de fondo Yo no te quiero decir nada, pero cuidado con estos TikToks que están un poquito explosivos ¡Bien! Primer TikTok del día de hoy y se supone que es una palanca secreta Una palanca que pones en cualquier sistema de redstone y al darle una vez no se activa al darle otra vez no se activa pero si le das tres veces seguidas, se activa ¿Vale? En principio creo que lo está haciendo en redstone, o sea, en bedrock ¡Madre mía! ¿Que le llamo redstone siempre a este Minecraft? ¡No lo entiendo! Bedrock Pero lo vamos a intentar en Java primero y luego en Bedrock ¡Vamos allá! Muy bien, pues ya estamos aquí en la versión de Java y fijaos que puente tan bonito hicimos en episodios anteriores, ¿eh? Es que es beautiful Y aquí os voy a poner, fíjate, el sistema este de vuelta para celebrar a todos aquellos de vosotros y vosotras que estáis aquí en el canal Mira, fuegos artificiales para ti Only for you Perfecto, ya está Vamos a pararlo ya que esto hace mucho ruido ¡Ya! ¡Ya! ¡Para! ¡Para! ¡Uh! ¡Uh! ¡Listo! Mucho ruido, ¿eh? Vale, vamos a empezar con la palanca Lo que coloca es uno, uno y uno ¿Vale? Tres bloques a una distancia de uno, cada uno Y aquí me parece que es una antocha de redstone Y aquí otra Perfecto Ahora repetidores Uno para allá Otro para allá Mirando al mismo cubo Otro en la misma dirección que el primero Y aquí dos de redstone Colocamos aquí la palanca Y en principio, en principio Este es el sistema Vamos a ver si funciona ¿Vale? Eh... No funciona Perfecto Me gusta Genial Se supone que esa antorcha no se debería encender ni apagar Cuando yo haga esto Así que revisemos el tic-toc Vale, vamos a ver Que veo, observo yo aquí El sistema está bien ¡Oh! Ya sé lo que está mal Ya sé lo que está mal Uno y dos Uno y dos Necesitamos dos tics en estos dos de aquí Y ahora sí Debería funcionar Fijaos que esa antorcha de ahí Ya no se enciende Con lo cual la palanca no sirve Pero si lo oí tres veces ¡Clic-clic! Le he dado mal ¡Clic-clic! ¡Clic-clic! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no se enciende? ¡Ahora! ¡Se ha encendido! Vale, vale, está empezando a pensar Espérate, que me han timado Pero no Mira, se ha encendido ¡Clic-clic-clic! Se apaga ¡Clic-clic-clic! ¡Clic-clic-clic! Ahí está Wait What? ¿Han estudiado cuatro veces? ¿Soy estúpido? Puede ser Vamos a Bedrock Muy bien, ya estamos aquí en Bedrock Y fijaos que tenemos aquí una vaca Subida en nuestro bólido Que hicimos En cinco cosas que no sabías Que podías hacer sin mods Vale, está aquí en el canal Por si no lo habéis visto Ok, una nota Ya está, ya está Ya solo eso Vale, vamos a construir entonces La misma estructura Uno a un bloque de uno Uno a un bloque de uno Y uno a un bloque de uno Colocamos una antorcha aquí Una antorcha aquí Y ahora repetidores Mirando a esa antorcha Dos Y otro mirando a este repetidor Uno y dos de Bedrock O sea, de Redstone En serio Vamos a ver ¿Qué me está pasando? ¿Digo Redstone cuando quiero decir Bedrock? ¿Digo Bedrock cuando quiero decir Redstone? ¡Aaah! Le ponemos la palanca Y le hemos terminado el sistema Vale, acordaros de los dos tics Uno y dos Uno y dos Perfecto Y ahora Al hacer así Esto no debería funcionar Pero al hacer así ¡Clic, clic, clic! Eh ¡Clic, clic! No ¡Clic, clic, clic! Ahí Uno, dos y tres Ahí está ¿Por qué no funciona? ¿Qué está pasando? Uno, dos y tres Uno, dos y tres ¿Qué está pasando, amigos míos? ¿Por qué no se enciende? ¿No funciona en Bedrock? Uno, dos, tres Ahí está Lo estoy haciendo yo mal, ¿vale? Culpa mía Funciona perfectamente, ¿vale? Pues ahí está el sistema Esto se puede ahora atar Aquí a una puerta O cualquier cosa que queráis Y lo tenemos Por ejemplo Yo pillo aquí ahora Quito esto Pillo aquí esto Y pongo aquí un dispensador ¡Bum! Y pongo aquí Fuegos artificiales Por ejemplo Lo colocamos en el dispensador Y yo aquí le doy una vez Y no hay señal Le doy otra vez Y no hay señal Ahora Vale, es que la primera vez Hay que resetearlo Vale, vale, vale Ya decía yo Digo, ¿qué está pasando aquí? Vale, pero si lo doy tres veces Ahí está Ya tiene señal Le doy tres veces Se apaga la señal Ahora le doy Es como que la primera vez Hay que resetearlo, ¿veis? Ahora ya no funciona ¿Veis que la señal ahí Sigue estando? Ahora tengo que darle tres veces Para apagar esa señal Y tres veces para encenderla de nuevo ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡TikTok aprobado! Vale, el siguiente TikTok Va de pociones ¿De acuerdo? Lo que dice es que Con una poción de visión Tórrida O torrid visio No sé cómo se dice en español Puedes ver bajo la lava Como si fuese agua transparente ¿Veis que aquí se pone una poción De resistencia a la lava? O al fuego Y al tomarse la poción De visión nocturna Tórrida O como se llame De repente Ve la lava Claro Como el agua Vamos a probarlo ¡Madre mía! Que se llama Poción de cuerpo ignífugo Arrojadiza Yo estaba buscando Poción de resistencia al fuego Y se llama De cuerpo ignífugo Vale, vale Ok No me meto con nadie Que se llame como tú quieras Lo primero que vamos a hacer Es la poción Me parece que lo que hace Es colocar aquí Esta poción de aquí Y aquí uno de magma Y me hace falta Blaze Boom 64 Para que nos sobren Ahí está Y de esto Debería surgir Una poción diferente Esta es de visión nocturna Mmm Estoy haciendo yo algo mal Es exactamente A ver Visión nocturna Otra vez Visión Él pone la poción De 3 minutos No creo que haya diferencia Pero él lo que pone es esto Poción aquí Y aquí Se crea una poción nueva Que es la de visión Tórrida O algo así No sé qué significa eso Pero bueno Vale Esto no pinta bien Aquí no se cocina nada Mmm Esto es exactamente Lo que él tiene Pero bueno Voy a probarlo con la poción De visión nocturna Directamente A ver qué pasa Pero esto pinta mal ¿Eh? Esto de que no se puede hacer Esa visión Vale Lo primero que necesitamos Es un portal Al nether Para pillar un buen montón De lava ¿De acuerdo? Voy a colocarlo aquí Perfecto Camita para el spawn Por si acaso Ay no ¿Qué estoy haciendo? Ahí está Perfecto Ahora sí Al nether Vale Ya tengo lava suficiente Aquí en el nether Así que vamos a probar Qué pasa con esto Aquí tengo lo de Cuerpo ignífugo Entonces me voy a poner En game mode Survival Me voy a echar Cuerpo ignífugo Perfecto Y me tiro a la lava Jerónimo Perfecto Me tomo la poción De visión nocturna Y aquí no se ve Un cagao Vale De momento No sé si he hecho yo Algo mal Pero en llama No funciona Vale De vuelta Bedrock Y ya tenemos Todo lo necesario Vamos a colocar El soporte Para pociones No me falta una cosa Otra vez se me ha olvidado El fuego del blaze Blace Bueno ¿Cómo se llama aquí? Espérate Espérate Que estamos en Bedrock Y aquí no sé Cómo se llama Vamos a buscarlo Que por cierto Nunca había oído hablar De la palabra chisquero Para el mechero Me parece curioso Sí señor Decidme en los comentarios Si en vuestro país Se llama así O es que aquí Se han vuelto un poco locos Porque yo no había oído nunca Jamás In my life Perdonad mi ignorancia De verdad Si es en vuestro país Hay apolo ya Ahí está Tenemos el fuego de blaze Tenemos la crema de magma Y tenemos la poción De visión nocturna De tres minutos ¡Bum! Tenía pinta Olía esto a Timo Olía esto a Timo Vamos a probarlo De todos modos No funciona obviamente Vamos a venirnos Al nether De todas formas Aunque no deberíamos Por cierto Asegúrate de poner La cama de disaster No hagas el absurdo Porque ya sabes que Si no Cama 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 Ahí está No vaya a ser Que la liemos Vamos al nether En el nether me hallo Y mira donde se me ha generado El portal Estoy a tomar por saco Vale No pasa nada Caigo aquí Y vamos a hacer la gran prueba Vamos a cambiarnos Claro que aquí hay un ghast Y me vas a molestar ¿Eh? ¿Tú me vas a atacar? Dime que no No seas mala persona Me voy a esconder aquí de él Vale Vamos a cambiar a gamemode Survival Boom Me echo la poción Y gnea Soy resistente Me tiro a la lava Sin miedo Y me tomo la poción De visión Y aquí no pasa Absolutamente nada Porque tendría que ser Poción de visión Tórrida Pero yo no sé Eso que significa siquiera Vamos a volver a cambiar Creativo Que me da mucho miedo El ghast Gamemode Gamemode Creative Yes please No Survival no No ¿Qué estoy haciendo? Vale pues No sé Decidme en los comentarios Si es que estoy haciendo yo algo mal Pero a mí me da la impresión De que este tiktok No funciona Nos han timado Es un taur Oye ¿Dónde está Robot Shuster? ¿A qué susto? Estás aquí Por un momento pensé que te había perdido ¿Eh? Pero no Saluda a la afición Saluda a todo el mundo En el chat Perfecto Siempre con tantas palabras de ánimo Me encanta Veo que ya no te están acosando ¿Eh? Me alegra Vamos mejorando Siguiente tiktok Y en este es un tiktok de construcción De cómo hacer una ¿Cómo se llama esto? Donde te vete y sale burbujas Un jacuzzi Esa es la palabra que quería Ese es el nombre Entonces lo que coloca es Un jacuzzi Ah sí Esto es trágico Esto es trágico El otro día estaba yo haciendo decoraciones Y pensé Acabo de inventar algo que no existe Una bañera donde te puedes Sentar y bañarte de verdad Literalmente al día siguiente Tiktok me recomienda este vídeo Vale en este tiktok me siento como en casa Como si lo hubiese criado yo Vamos Como si lo hubiese inventado yo Prácticamente Lo que pasa que al final nada Fue todo un sueño Y nunca fue real Vale perfecto Ahí estaría esto Ahora vamos a traer aquí La vagoneta por encima Espero que con esto me valga Como espacio Ahí está Rompemos el bloque La vagoneta cae en el centro Y aquí no hay ningún problema Llenamos esto de agua Ahí estamos Perfecto La vagoneta no interfiere con ello Ya está Y nos sentamos Y estamos listos Ya está Mira Ya estoy en mi bañera ¿Qué estoy haciendo? Ahí está Ya estoy en mi bañera bañándome Y yo pensando De verdad Me rompió el corazón Que había inventado algo Pero no Vamos a Petrock Vale pues más de lo mismo Estamos en Petrock Y esto es sencillito Realmente creas aquí esto Viene por aquí Lo hacemos Vamos a hacer otro tipo de bañera Más pequeñita aquí ¿Veis? Puede ser cuadrada O puede ser una bañera rectangular ¿Vale? Ahí no hay ningún problema Puedes poner incluso dos vagonetas Voy a probar A ver Pa 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 Viene uno Dos y tres Ponemos uno y dos raíles Ponemos una y dos vagonetas No os empujéis Portaos bien Vale Rompo primero una Ala Se empujan eh Que salvajes las vagonetas Ahí está ¿Veis? Ya tenemos dos vagonetas puestas Y ahora se pueden sentar dos personas Tú y tu amigo Por ejemplo Ahí Vale Le ponemos el agüita Que hermoso Que miras pollo Deja de mirarme así hombre Que me estás poniendo nervioso Uy se va de verdad eh Parece que me escucha Y ahí está Podemos sentarnos nosotros Podemos poner aquí una decoración alrededor De cuarzo liso Por ejemplo ¿Veis? Un rollo bañera Lo traemos así alrededor Y dices Guau 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 Aquí pones esto Y aquí le pones unas escaleras Y te queda una bañera inmensa Aquí le pones unos huevos de tortuga Que quedan muy bien así como rollo cositas en el baño ¿Veis? Me gusta Pones aquí un farol a la izquierda Si soy capaz de ponerlo Farol ¿Cómo que no se llama farol? Ah Aquí se llama linterna ¿Qué se llama linterna? Que estamos en Bedrock Se me había olvidado Siempre con vuestras cosas eh En Bedrock Me gusta A liking Y nada Vienes aquí Te sientas Y estás en la bañera En mi caso Como un rey ¿Lo pillas? Porque soy un rey ¿En el juego un rey? ¿No lo pillas? ¿No? Ok 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 Easy Easy No tienes amigos Y te quieres bañar con alguien Siempre podrás poner una oveja Empujarla ahí dentro Y a ver si hay suerte y se sube Sería gracioso no verla ahí subida Vamos, súbete Ahí está Perfecto Ya está ¿Veis? Y con esto Pues vienes aquí ya Y te estás bañando con tu mejor amiga A ver Ahí está ¿Veis? Mi mejor amiga y yo Aquí bañándonos En la bañera nueva Esto es para ti Que no tienes amigos Si los tienes Puedes compartir Si no con tu oveja Ya está No pasa Yo no te voy a juzgar Yo no te voy a juzgar Último tip cut del día de hoy Y es la joya de la corona Del día de hoy Vamos a ver si esto funciona Tiene pinta de ser devastador Demoledor Si funciona Es con bloque Obviamente de comandos Porque si no imposible Y es un arco de TNT Que es Realmente brutal Porque tiras un montón de dinamita Y explota todo el camino Y esto para minar Es Bruto ¿No? En cierto modo Para tirar como barreras así O pantanos Yo que sé Lleva un código como siempre Vamos a probar si es real O si esta persona es un taúl Lo primero como siempre GIF Mr. Disaster Que soy yo Command Lock Ahí está Tenemos el bloque de comando Boom Una vez colocado Vamos a por el código Execute Arroba E Cacharrito Type Igual Arro Señal rara Señal rara Señal rara ¿Vale? Con un espacio en cada una Eso sí Summon TNT Entonces va a traer un TNT Cada vez que Tiene una fecha Trae un TNT Señal rara Señal rara Señal rara Con un espacio en cada uno Vale Aquí en Java No tiene buena pinta No tiene buena pinta Aquí es repetir Que sería iterativo Me imagino Y necesita No Siempre activo Aceptar Vale Ahora Necesitamos Un arco Por supuesto Una flecha Por supuesto Y una palanca Por supuesto De hecho lo voy a poner en redstone Para que siempre veamos Cuando tiene señal ¿Vale? Ahí está Y palanquita Boom Está activo Estamos activos Papi Y ahora al tirar esto Boom Espérate A lo mejor no falla Boom Vale Llama no funciona Está claro que el código Tiene algo raro aquí No estoy seguro Yo es que esto Del código Lo llevo un poco mal Aquí en Llama Habría que cambiar Alguna cosa Estoy seguro que se puede hacer Pero el código es diferente Vamos a Pedro De nuevo execute Perfecto Arroba entidad Barrita Type igual Arrow Perfecto Cerramos barrita Símbolo raro Espacio Símbolo raro Espacio Símbolo raro Espacio Summon En minúscula TNT Símbolo raro Espacio Símbolo raro Espacio Símbolo raro Espacio Ahí está El código está en pantalla Perfecto En impulso ponemos repetir Y en selecita redstone Siempre activo Papi Vale Bum Lo hemos activado Y ahora Cuando yo tire este arco Esto debería explotar Ser una flecha explosiva En tres Dos Ese cerdo Uno Quítate de ahí Por aquí Vale Eh ¿Qué está pasando aquí? Está pasando que no sé escribir Type Y lo he escrito con dos P's ¿Sabes lo que te digo? Entonces Ahí hay un problema Me estoy dando cuenta Ahora sí Ahora sí Boom Ahora sí Porque Ah Ok Eso no me lo esperaba Vale, vale Donde O sea que Ok, 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 ok Tranquilos No Mis barcas Ah Que me explotéis el comando ¿Qué está pasando? ¿Qué está? ¿Qué es esta lluvia? Quitaos animales Me ha roto la tele Me ha roto la tele Pero ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos TNT hay aquí? ¿Qué está pasando? ¿Cuántas flechas hay aquí? Se están multiplicando Las TNT Ah No, 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 no Impulso Impulso, impulso, impulso No te repitas No te repitas Cancelamos operación Cancelamos Que me destroza el mundo entero Oh ¿Qué es este hueco? Que la he liado Mira a este tío diciendo ¿Pero qué ha pasado aquí? Pero, Roberto ¿Tú has visto qué pasa aquí? No lo sé, Antonio Yo tenía una parada que hace un momento Ya, Roberto Vámonos, anda Vámonos que hay tan frescos Sí, vámonos, Antonio Vámonos ¡Madre mía! Aquí he liado aquí en un momento Esto no es que funcione Es que funciona demasiado bien Tengo miedo de tirar otra flecha ahora, eh Me ha roto el coche Menos mal que mi oveja Con la que me he bañado está bien Vale, voy a probar hacia allá Tres Dos Uno Vale, no funciona porque lo he cambiado Si yo ahora lo activo Vale, 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 vale Vamos a activarlo una Así rápidamente Repetir ¡Vamos! ¡Ahí está! Totalmente funcional ¡Y... ¡Pum! ¡Madre mía! ¿Dónde ha ido ese TRT? Pero esto tiene un pequeño problema Es que se repite infinidad de veces Cortar, cortar, cortar Cortar, cortar, cortar Ya, ya, ya ¡Madre mía! Se repite hasta el infinito, eh Vale, funcionar Funciona ¿Te rompe el mundo? Sí Pero funciona Muy bien, chicos y chicas Hasta aquí el vídeo de TikToks número 6 Para ver si eran reales o no Y hoy hemos tenido suerte con algunos Con otros no tantas Se veía un poquito raro Y al final hemos confirmado Pues que no eran ciertos Pero bueno Antonio y Roberto se han salvado de esta mega explosión Les hemos destruido la casa Sí Pero siguen vivos Por eso Te pido que le des un buen like a este vídeo Que te suscribas si es nuevo y nueva Gracias Mil millones de gracias a todos los que lo hacéis Todos los días Y por mi parte Esto es todo Mira ese pollo Mira cómo se llama ese pollo ¡Pollo! Nos vemos en el próximo vídeo ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!